Un gusto que estén nuevamente acompañándolos en una emisión más de La Cápsula Famarazzi. A continuación le comento qué han hecho los famosos albodreños. Comenzamos. Aunque usted no lo crea, la actriz mexicana Erika Buenfil, conocida como la reina del TikTok en ese país, subió un video hablando como uno de los personajes salvadoreños más conocidos de los últimos años, la inigualable Tía María. Erika hizo la fonomímica usando la característica voz de la tía más querida de Intipuca y de El Salvador, y así se escuchó. Mi marido me dijo que aguantaba cinco palos seguidos y el primer escobazo se desmayó. Linda Cruz es una de las presentadoras de la televisión salvadoreña que se ha dado a la tarea de ayudar durante la emergencia por el coronavirus. Linda ha dejado atrás el glamour de las cámaras y los tacones para enfundarse botas y ropa más cómoda y ha salido con otros compañeros de otros medios a dejarle alimentos a las personas que más los necesitan durante esta pandemia. Orgullosa de sus raíces, así lo ha dicho Marisela de Montecristo, ex Miss El Salvador, la guapa compatriota subió una foto donde aparece con un traje típico salvadoreño. Este es de volcaneña, en azul, con encaje y lo complementó con el típico velo en su cabello. Esto lo hizo para mandar un mensaje a todos en El Salvador de que apoya a su pueblo y está con ellos en todo momento. Mejor me tomo la foto antes de que la derriben, así dijo el presentador Francisco Valencia. Él se fue al conocido monumento a la reconciliación donde la mujer azul domina la vista. Recordemos que el presidente de la república dijo que una vez terminada la emergencia por el COVID-19, ese monumento será derribado, por lo que Francisco se apresuró y ya tiene su foto para el recuerdo. Polet lleva la meditación a otro nivel al hacerlo en toples. La conocida bailarina salvadoreña radicada en España ocupa mucho este tiempo de semi-confinamiento en ese país para hacer yoga y meditar. Lo que no esperábamos es que lo hiciera sin sostén. Solamente tapó sus senos con su cabello. Además, mandó un poderoso mensaje de amar nuestro cuerpo como este sea y nutrir el alma y el espíritu durante este oscuro tiempo. De verdad de que Polet siempre nos sorprende con este tipo de fotografías. Yo me despido hasta acá invitándole a que siga siempre informándose a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Haga caso de lo que dicen las autoridades y quedémonos en nuestra casa. Yo soy Héctor Acosta, un gusto haber estado con ustedes.